Luego del sismo de 7.2 grados registrado esta tarde con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, autoridades del Estado de México, Guerrero, Jalisco y Oaxaca reportaron que no se registraron daños mayores. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México ha revisado 13 edificios con dictamen de alto riesgo de colapso o en proceso de demolición. En su cuenta de Twitter, la Secretaría de Gobierno capitalina precisó que luego de la revisión todo se encuentra en orden y apuntó que por el momento quedan suspendidos los trabajos de demolición. En tanto, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informó que continúa la revisión de los edificios de la Ciudad de México. La Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional del Agua realizan las revisiones correspondientes para garantizar los servicios. Además, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de un comunicado, informó que no se han encontrado daños en sus inmuebles y precisó que este sábado se suspenden clases y labores en todos los planteles de la zona metropolitana y en Morelos, con la finalidad de revisar todos sus edificios. Notimex